Esta es la Veteran Parkway, esta vía va para la 75, esta vía está a una milla del apartamento, la vía del apartamento, esta es la principal salida que tiene que ir con él, por eso que este apartamento está muy bien situado, porque tiene escuelas, supermercados, centros comerciales, cerca, por aquí a 20 minutos hay unas playas en Cape Coral que se está sobre el río Carlos Ahache, a 40 minutos está un aeropuerto internacional, por aquí mismo se va para el aeropuerto internacional, por aquí puede ir a las playas de Formalle, por aquí puede ir a Miami, por aquí puede ir a Tampa, por aquí puede ir a la opuerto internacional, por aquí puede ir a las 75, o sea esta es la salida de Cape Coral, a cualquier parte que vaya, y este apartamento está a una milla de esta vía, que es casi la principal vía, una de las principales vías que tiene Cape Coral. Cape Coral es una ciudad que tiene 400 millas de canales, se dice que Cape Coral tiene más barcos registrados de los canales, los canales navegables que tiene Cape Coral, por eso es que es una ciudad que dicen que es similar a Venecia, por la cantidad de canales que tiene. hay cosas limita con Formayer y lo he separado solamente un río se llama el río Calojajache está casi en la desembocadura del mar este río viene del lago Kichobi que es un lago que está en la mitad de la Florida la Florida tiene un tanque gigantesco tanque es tan grande ese tanque que es el lago Kichobi que se dice que ese tanque el lago Kichobi se puede ver desde la luna de lo grande que es por eso la Florida es bendecida tener un tanque de agua dulce en toda la mitad que reparte agua para Tampa, para Orlando, para Miami para Key Coral, para Formayer para todas las ciudades por eso está en todo el centro de la Florida por eso es tan importante ese tanque de agua dulce porque tiene agua la Florida tiene agua para mucho tiempo agua dulce por mucho tiempo va a tener agua dulce ahí y de ese lago gigantesco que se llama el lago Kichobi salen varios ríos uno de ellos es este río sale un río para Miami sale un río para Tampa sale un río para acá aquí vamos a ver el río Carlos Ajaxi que separa la ciudad de Kenco con el Kuchumaya es un parque, un parque natural que tiene donde, donde, de puros manglares no lo tienen conservado porque es manglar donde, donde se crea toda la, todos los toda la, la fauna y la flora eso es como un semillero los manglares son como una cuna de, de, de materia viva además de, de pescado, de plantas, de todo entonces por eso estos manglares los conservan mayor a veces son muy conservados aquí entramos al puente del río río Carlos Ajaxi ya vamos a empezar a ver el río Carlos Ajaxi este río está por allá a 5 millas de desembocada en el mar miremos aquí el río que empieza a ver ese río ya el río Carlos Ajaxi pero aquí está el río este es el río Carlos Ajaxi es un río muy amplio, muy grande aquí se ve, al fondo se ve la desembocadura del mar el río Sopoca el mar se desemboca el Golfo de México este es el río que es el río Carlos Ajaxi donde se ve el fútbol donde se ve el formanger aquí vemos el otro puente la entrada de la Keycora Parway que es la otra entrada que tiene Keycora la más importante es la Keycora Parway y la veteran que es esta que es el río Carlos Ajaxi que es el río Carlos Ajaxi aquí en el lago Quichodo y desemboca el mar hay Golfo de México aquí estábamos viendo el río, aquí estamos terminando de ver el río Ya al otro lado de Formalles, o sea, salimos de Kencóral y llegamos a Formalles y ya esas casas de ahí son pertenecidas a Formalles. El río es el puente, el límite entre Kencóral y Formalles. Aquí ya entramos a la ciudad de Formalles y salimos de la ciudad de Kencóral.